Están hechos por el taller de costura del hogar del pensionista... ...y cada muñeco con su respectiva mochila... ...reproduce las formas de los cuatro taoines... ...del programa de salud infantil Tao. El verde Toe es el personaje de la nutrición saludable. Are el taoín azul representa la actividad física... ...mientras Keon alude al interés por el conocimiento. La mascota amarilla es la del juego y ocios lúdicos... ...juntos forman el tanden perfecto para crecer en equilibrio. La Concejalía de Educación ha presentado hoy a los responsables... ...de cada centro escolar las características del programa Tao Viajeros... ...pensando específicamente para la etapa infantil. La idea es que cada aula se trabaje con total autonomía... ...sobre los hábitos y valores que representa cada mascota. Los escolares se harán responsables de su cuidado... ...y cada muñeco irá recorriendo así los distintos hogares. El reto es dejar testimonio gráfico con fotografías... ...de cada ruta escolar seguida por estos tao viajeros. En clase ya se habrá trabajado lo que es el hábito que esa mascota trabaja... ...el niño la va a tener en su casa y al niño le pedimos una fotografía... ...en su casa con su mascota y realizando alguna de las actividades... ...que el tao defiende. Pues si le ha tocado el tao de la alimentación, bueno pues comiendo y demás. Después en clase los niños explicarán durante los días que yo he tenido la mascota en casa... ...yo me he llevado al tal de la alimentación y en casa con mi familia hemos hecho las cinco comidas diarias... ...hemos tomado lácteos, hemos tomado frutas... ...nos cuenta con todas las fotos se hacen paneles por clase... ...después haríamos un panel general con todas las fotos del ciclo infantil del colegio... ...y la idea es a final de curso tener un panel general de los tao viajeros en tarifa. Lo importante es que ellos justifiquen qué han hecho con la mascota. Hemos pensado en una foto, digital o en papel, es más cómodo porque los maestros nos dicen... ...hombre, es que digital me ponen en lío, tengo que el pendrive, que me lo cargan, que no sé... ...en papel, que lo hacen con el móvil y lo imprimen en una impresora y ya está, no tiene un papel. En los tres centros urbanos de educación infantil y primaria se ha repartido hoy el material... ...para tratar de forma integral en la prevención de la obesidad infantil. Incluye el muñeco creado en expreso por el taller de costura del centro de mayores... ...con diferentes fichas y documentos de trabajo en el aula... ...y broches con las formas de los taoínes que se repartirán entre cada alumno. Al final del programa la idea es mostrar en un panel general... ...todas las fotografías de la experiencia escolar con los taoínes viajeros.